Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque yo soy fuego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendo Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Yo ya no sé si he perdido la razón Pero enamorado Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo ya no sé si te quiero